La presentación del proyecto, que tiene como uno de sus objetivos la conservación, se realizó en la base del cerro y contó con la presencia de la primera dama del departamento, Claudia Márquez. Tenemos proyectado tener unas acciones sobre el territorio en lo que resta del año, que son unas acciones que nosotros definimos como existir antes de existir, para empezar a que las personas puedan vivir el espacio, puedan entender cuál es el relato, cuál es la magia que tiene el territorio. El parque comenzaría a operar en el primer trimestre de 2022 y hasta el momento se han invertido en el 75 millones de pesos. No va a haber grandes infraestructuras, sino que es todo muy en armonía con la naturaleza y la preservación del medio ambiente. El proyecto será operado por Confama y busca además multiplicar la oferta turística, gastronómica y hotelera del municipio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!